Y ahora es tiempo de refugio, deja mi triste pasada, la vida me llevó a por otro lugar. Y será que es el camino que debo seguir, dibujo a ti lo quiero vivir. Y ahora es tiempo de refugio, deja mi triste pasada, la vida me llevó a por otro lugar. Y ahora es tiempo de refugio, deja mi triste pasada, la vida me llevó a por otro lugar. Y ahora es tiempo de refugio, deja mi triste pasada, la vida me llevó a por otro lugar. Ayúdame por favor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!